No, no puedo olvidarte o sacarte desde corazón No quiero recordar esos momentos que pasamos juntos Yo, yo no te puedo olvidar, yo no te puedo sacar De mi corazón es tu figura, son esos besos los que me hacen recordar ¡Suena! Hace tiempo que tú me dejaste, ya sigues en mi corazón Yo no, no puedo olvidarte o sacarte de mi corazón No quiero recordar esos tiempos que pasamos juntos Por eso he decidido olvidarte de una vez No, 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 no puedo olvidarte, sal de mi cerebro No, 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 no puedo olvidarte, sal de mi corazón He probado alcohol y he probado todo Pero aún no regresas, me gritas, me lo suplico ¡Sal de mi corazón! He escribido una canción en mi respiración Estás tú Es una enfermedad, es una adicción Hasta mis sueños estás tú No sé qué tomen, pero creo que largué Y esos momentos nunca los olvidaré ¡Suscríbete al canal! Yo no, yo no te puedo olvidar Yo no te puedo sacar De este corazón Es tu figura Son esos besos los que me hacen recordar ¡A mi amor!